Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita siempre libre a pocos días de nuestro siempre 19 y siempre al frente y siempre más allá en paz y victoria gracias infinitas a Dios nuestro Señor. Otro 19 y siempre más allá con Daniel y el pueblo presidente vamos a estar reunidos Dios mediante el miércoles desde las 3 en la Plaza de la Fe dándole gracias, celebrando los triunfos y las luchas porque la lucha es el más alto de los cantos y vamos a comprometernos nuevamente como todos los días con una Nicaragua libre, unida, digna, próspera, segura, alegre el bien de todos es la felicidad de todos, vivimos tiempos de paz y victoria por gracia de Dios y de su mano en la Plaza de la Fe estaremos, repito, Dios mediante este próximo miércoles desde las 3 en paz, en unidad y en victoria aquí estamos compañeros, estamos con las informaciones de este mediodía en primer lugar queremos agradecer un hermosísimo mensaje del presidente de la hermana Argelia que nos escribe saludando el 38 aniversario del triunfo de la revolución sandinista y nos dice que es una ocasión agradable para dirigirle al presidente Daniel y a todo el pueblo a nombre del pueblo y del gobierno de Argelia, al igual que en el mío propio nuestras más calurosas felicitaciones y deseos de salud y felicidad para usted así como de prosperidad para el pueblo hermano de Nicaragua permítame en esta memorable ocasión hacer homenaje a la revolución sandinista que marcó indiscutiblemente la historia moderna de América Latina tanto por sus valores e ideales como por sus realizaciones en beneficio del desarrollo de Nicaragua celebro los lazos, la calidad de los lazos de amistad y solidaridad que unen a nuestros dos países y reitero mi gran voluntad de trabajar con usted para reforzar y desarrollar nuestra cooperación en asuntos de interés para nuestros dos países y pueblo Abdelaziz Bouteflike Bouteflike es el líder de la revolución argelina de la república de Argelia cuánto nos identificamos con sus luchas y sus batallas y cuánto celebramos su independencia en aquellos tiempos unidos en Victoria, Argelia y Nicaragua tenemos aquí el parte de nuestro ejército que continúa la búsqueda continúan las exploraciones submarinas para tratar de encontrar el barco pesquero en Miss Johanna Betsy hoy hay otro grupo de tropas navales que estarán realizando exploraciones submarinas seguimos coordinándonos con los países que nos apoyan con los barcos y las empresas pesqueras que también colaboran y en los sectores de Little Corn Island la isla pequeña pescadora encontraron un moño de bandas de motor a 24 millas sureste de barra de indio maíz también un enjarretado que encontró una patrulla de la fuerza naval un aro salvavidas y un casco protector todos estos medios serán trasladados a Bluefield para que sean reconocidos por el dueño de la embarcación Johanna Betsy y también ayer fueron rescatados Ronaldo Washington, Charlie Casillas y Raul Félix 34, 28 y 27 años respectivamente esto fue en Bilby eran los tres pescadores que hacían falta se les atendió presentaban deshidratación, hipotermia se les brindó atención médica y se encuentran estables gracias a Dios ese es el parte de nuestro ejército a nuestro comandante Daniel y luego nosotros lo compartimos por instrucciones suyas con las familias nicaragüenses nuestra policía nacional nos informa que no hubo muertes homicidas hubo una persona fallecida por descarga eléctrica otra por accidente de tránsito y un hermano suizo fallecido por infarto esto fue ayer en Rivas pues en el municipio de San Jorge comunicamos esto a la embajada de Suiza ayer mismo hoy los hermanos de Somoto celebran en el santuario la virgen de Cacaulí celebran la inauguración y bendición del monumento a Monseñor José del Carmen Suazo quien nació en Subteaba León en 1925 vivió en Somoto y fue un gran misionero que dedicó 60 años de su vida fomentando como sacerdote muchos valores en las familias de Madrid se ganó el cariño y la admiración de la felicidad católica y de la población en general va a haber una misa campal en el monumento a la Virgen María la virgen de Cacaulí y luego salen en peregrinación para inaugurar el monumento a Monseñor Suazo hoy es el día nacional de Francia y estará nuestro canciller representando al gobierno de la república en la celebración a la que ha convocado la embajada de Francia en nuestro país la revolución francesa libertad, igualdad y fraternidad celebrándose en estos tiempos y en este caso en nuestro país en la noche convocados por la embajada de Francia también estamos celebrando la condecoración al hermano Carlos Melo y habíamos hablado de esto representante del BID en Nicaragua quien nos deja después de 5 años de servicio esto va a ser hoy por la tarde en la Cancillería de la República también habíamos informado de la inauguración del centro de acopio en San Juan del Sur esto con la presencia del embajador del Japón terminal pesquera Shin Komatsu en pesca está invitando para mañana que mañana también recibimos al nuevo embajador de Taiwán en nuestro país que es el hermano Jaime Chin Mu quien estuvo por varios años también antes en Nicaragua con su esposa Cindy dejó muchos buenos recuerdos mucho cariño y estamos recibiéndolo con gran cariño en estos nuevos tiempos de nuestra Nicaragua y del mundo el lunes 17 presentará cartas de estilo al Canciller de la República tres sismos en nuestro territorio en las últimas 24 horas todos 3.4 3.5 3.1 entre 3 y 4 en nuestras costas lluvias se esperan lluvias más lluvias dispersas y ligeras en todo el país estamos bajo la influencia de bajas presiones en la semana 17 incendios atendidos por los compañeros de la Dirección Unificada de Bomberos 9 en edificios 6 en vivienda 6 en basura de los que son en edificios 3 en transporte a ver 9 estructurales dicen pero dicen que son 9 en vivienda y no entiendo porque dicen como estructurales 3 en transporte le voy a pedir que nos expliquen luego estamos hablando también de basura y maleza atendidos por la Dirección Unificada de Bomberos que crece en número de estaciones de servicio y vamos a tener dios mediante estaciones de bomberos en todas las comunidades donde hay minas esto con el auspicio de las empresas mineras en Nicaragua 48 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Julio Buitrago Urro padre de la resistencia urbana de nuestra Nicaragua en el lugar donde dio la vida y de manera ejemplar con tanta valentía Julio Buitrago habrá un acto ofrenda florales ahí hay una casa museo desde las 9 de la mañana de mañana estarán ahí también los muchachos y muchachas de juventud para celebrar el legado la valentía el heroísmo de Julio Buitrago que hoy en estos tiempos de batallas y victorias y de lucha contra la pobreza pervive y nos inspira a todos para seguir adelante puesto de salud inaugurándose en Molino Sur Seba con Matagalpa y tenemos también el informe del Ministerio de Salud con las brigadas médicas y en los centros de salud llevamos casi 200.000 atenciones odontológicas entre calzas limpiezas y atenciones vamos a estar atendiendo más o menos la misma cantidad en la segunda mitad de 2017 Ministerio de Educación entrega escuelas en Corinto preescolar Los Coralitos y Chinandega San Agustín se llama el centro educativo hay talleres y hay celebraciones de la comunidad educativa saludando el 38 19 centro de acopio de cacao inaugurándose hoy en Nueva Guinea Celaya Central acopiará más de 70 toneladas de cacao anuales en baba en baba dice realmente no estoy familiarizada con estos términos y en Huigulí y Noteg inauguración del centro de acopio de café y una cafetería para copiar 7000 quintales de café pergamino húmedo por cada ciclo cafetalero 5 obras de recolección de agua se inauguran en Tipitapa y Feria Nacional de Cacao estamos invitados todos en el centro de convenciones Olof Palma este fin de semana Feria en tiempo de victoria en el Parque Nacional de Feria con emprendimiento de textil vestuario gorra, sombrero pañoletas camisetas todo lo que está relacionado con la gran celebración del 38 19 en paz y victoria el Ministerio Agropecuario Forestal en coordinación con la Universidad Agraria inició hoy el diplomado en agronegocio hay protagonistas más de 50 protagonistas de todos los sectores productivos y de las instituciones del sistema de producción consumo y comercio participando en esta importante calificación Intur Foro Departamental de Protección y Promoción del Lago de Apanaje en Ginotega y concurso de la fritanga más limpia y más rica en Estelí Rally ciclístico La Vuelta de las Victorias en Mateare Managua este domingo 16 en Puerto Corinto nos informa el compañero Virgilio Silva está inaugurando tolvas para descargar productos a granel y cargadores frontales para carga y descarga de contenedores para atender con más eficacia a los clientes y mejorar el servicio y agilizar la carga de importación y exportación para contribuir a descongestionar este recinto portuario esto es hoy por la mañana proyecto saludo al 3819 en Malacatoya Granada 800 familias van a recibir agua potable su derecho estarán inaugurándose en las comunidades destinadas 1 y 2 antes eran atendidas con cisternas y ahora pasarán a tener abastecimiento diario por más de 16 horas casi 7 millones de córdobas de inversión en Acal y Alcaldía y Comunidad del municipio de Granada el Bijagual sectores 1, 2 y 3 y las nubes de San Sebastián de Yalí y Notega externan energía eléctrica 1260 habitantes 240 casas 7.186.431.95 de inversión y mañana mañana sábado 15 de julio los cerrones 2 y 5 del municipio de Ginoteca departamento de Ginoteca 1200 habitantes 200 viviendas 10.151.858 de nuestro programa nacional entonces hermanos y hermanas aquí está también el anuncio de nuestra juventud quienes estarán en todo el país reconociendo el compromiso reconociendo el compromiso de esta juventud con los jóvenes de siempre y sobre todo con los héroes y mártires que nos permitieron habitar hoy en esta patria linda libre victoriosa pacífica alegre tendremos tendremos de actividades en todo el país para conmemorar el 38 19 en compromiso de nuevas victorias este lunes 17 día de la alegría jóvenes jóvenes adultos todos vamos a celebrar localmente para prepararnos además para el miércoles en la plaza de la fe donde proclamamos que el bien de todos es la felicidad de todos y que vivimos tiempos de unidad paz y victoria por gracia de Dios compañeros compañeras el abrazo de nuestro presidente el comandante Daniel para todos los hogares para todas las familias nicaragüenses en el compromiso de seguir juntos fortaleciendo la paz la seguridad la alegría desde la unidad por el bien común que es lo que nos hace grandes y ejemplares a todos los nicaragüenses muchísimo cariño para todos y todas estamos en comunicación en cualquier momento y si no será este lunes a esta misma hora si Dios lo permite si no hay necesidad de comunicarnos porque no haya ningún evento especial el lunes a esta hora lunes 17 día de la alegría que pasemos bien este fin de semana donde hay tanta actividad de celebración de conmemoración y de agradecimiento a Dios agradecemos en primer lugar a Dios por estos tiempos de unidad de paz y de victoria mucho cariño nuevamente a Gracias por ver el video.